de salud. Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barrasa. Y hoy nos da mucho gusto saludar en este espacio al doctor Iram Estelio Gómez Ponce, es especialista en neurología en Sinaloa, doctor, ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por acompañarnos, él es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara, y ahí realizó su especialidad en urología en el sector salud, es urólogo especializado en cirugía renal percutánea, doctor. Sí. Específicamente, y hoy nos ha propuesto un tema en conjunto con Delia Barrasa de cáncer de testículo, yo creo que hacía algunos años que no tocábamos este tema, se toca poco este tema, doctor, ¿Verdad? Sí. En los medios y quizás hasta en las familias, ¿Verdad? Sí, Luis, se me hizo un tema importante y relevante porque es es una patología que a diferencia de todos los cánceres, es de muchachos jóvenes. De jovencitos. No es de ancianos. Y es es común que relacionemos el cáncer con personas de edad avanzada. Cuando menos de más de cuarenta, ¿Verdad? Así es, entonces, esa es la importancia de de del cáncer de testículo. El cáncer de testículo es de de muchachos jóvenes entre los quince y treinta y cinco. Quince y treinta y cinco. Es en la en la edad reproductiva del del hombre. Entonces, de ahí la importancia de esta patología. ¿Y cuáles son los factores que que pueden influir para desarrollar este cáncer? Sí, como todos los como todos los cánceres no sabemos la la causa, pero sí hay factores de riesgo. El factor de riesgo más importante y que se puede detectar desde niños, desde recién nacidos, es la criptorquidia. La criptorquidia es los niños que no les descienden los testículos a la bolsa escrotal. Que en que el testículo no está en la situación normal, que se les queda arriba, que se les queda en la región inguinal. Este es un factor de riesgo. Ojo con eso. El más importante. Se asocia con con la criptorquidia, el cáncer de testículo. Entonces, niños que nacen con esto porque es una malformación congénita, pues se puede detectar y se puede se les opera, se les desciende, y se está vigilando. Y otro factor de riesgo es el heredo familiar. Si los padres o abuelos hubo antecedentes de cáncer de testículo, todos los hombres de esa familia, pues se tendrá que estar atento a revisarse. Y además de de no sé si sea un manejarlo como síntoma, el tema de que no descienda el testículo, ¿hay algún otro síntoma que puedan identificar? Sí, aquí la otra cosa importante es que el cáncer de testículo en sus etapas iniciales no produce dolor, no produce síntomas, empieza a crecer, empieza a aumentar de volumen, empieza a ponerse duro el testículo. Entonces, ese es la 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 en las etapas iniciales, claro que cuando ya hay una etapa avanzada, sí produce síntomas, pero lo importante es detectarlo en etapa inicial porque es cuando lo podemos curar. Entonces, además de de hereditario, pues los otros no hay otro factor determinante pues que pudiéramos. Bueno, algunas veces se puede asociar a algunas patologías de origen viral como las parotiditis en la infancia que que tienen alteraciones este en el testículo es otro factor de riesgo, pero básicamente es el heredo familiar y la criptorquídea. Ok, nos puede repetir lo de las edades y y el por qué en esas edades? Es entre los quince y treinta y cinco años de edad. El por qué, pues es. No se sabe. No se sabe. Y qué estudios se pueden realizar para saber si padecemos cáncer de testículo. Aquí lo 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 principal y que nos esa es labor de nosotros los padres de transmitirlo a nuestros hijos varones es la autoexploración. Revisarse, enseñar a los a los muchachos jóvenes que se tienen que revisar los testículos, cuando menos cada mes, tocarse los testículos, revisárseles, si tienen alguna induración, algún aumento de volumen, algún dolor, hay que transmitirlo a los padres para que los lleven a la consulta y es la forma de como las mujeres. Así es, como la mama en las mujeres. Y la y ya para hacer diagnóstico cuando ya el el niño o el muchacho lo llevan al consulta, al consultorio o al hospital, pues hay que hacer un ultrasonido, hay que hacer una una tomografía, hay unas sustancias que se detectan en la sangre y que se trabajan aquí con Delia Barraza, que son los marcadores tumorales para la el cáncer de testículo. Y estos estos marcadores se elevan desafortunadamente cuando ya existe el el tumor. La la exploración en la mujer que a veces lo manejamos mucho más el tema de del detectar el cáncer de mamá, hay algunas técnicas, en el caso de los hombres, ¿hay alguna técnica para? Pues es revisarse el testículo. Básicamente si hay alguna irregularidad. Palparse el testículo si se detecta alguna irregularidad, algún aumento de volumen o o dureza sobre todo. En caso de encontrar alguna irregularidad, ¿a qué médico debemos acudir? Con el médico familiar inicial o obviamente que nosotros los urólogos o los oncólogos somos los que vemos esta patología. Ya comentaba de los estudios. Sí, los estudios pues como te digo el el ultrasonido, el ultrasonido que es un es un es un estudio que existe en cualquier ciudad, es un método no invasivo y que es fácil detectar si hay alguna alteración en los testículos. Para quienes nos están escuchando, están en este rango de edad, pues obviamente cuando hablamos de cáncer, pues todo mundo nos alteramos, ¿no? Con la sola palabra. ¿Cuáles son las implicaciones de este cáncer? ¿Puede causar infertilidad en los hombres? Sí, sí, aquí que que lo importante. Lo importante es que este cáncer puede producir la muerte. ¿Producir la muerte? Claro, o sea, si no se detecta a tiempo, si si el cáncer avanza y causa metástasis, es un cáncer que causa estragos como cualquier otro cáncer, que se puede ir al hígado, a cerebro, a hueso, a ganglios, y produce una 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 diseminación de de estas células cancerosas que pueden llegar a la muerte. Afortunadamente, si lo detectamos a tiempo, si llevan al muchacho, si llevan al 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 joven a la consulta y se detecta a tiempo, la 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 el tratamiento es orquetomía, es decir, tenemos que quitar el testículo. Tenemos que quitarlo. Tenemos que quitarlo completamente y afortunadamente es un órgano que es par, entonces el otro testículo hace la función de fertilidad, de desarrollo hormonal, etcétera. Tu vida sexual. Sí, completamente. De acuerdo, entonces, repetimos de los quince a los treinta y cinco. Treinta y cinco años. Ha habido casos de de que estén fuera de rango. Sí, 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 en 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 niños este antes de los quince años jóvenes si pueden desarrollar un cáncer y mayores de sesenta años. También. ¿Verdad? Pero no es lo habitual. Aquí lo lo importante de esta de esta patología de este cáncer es que es de muchachos jóvenes. Ok. Y es impactante porque cuando sucede en la familia dice pues es un muchacho joven activo. ¿Por qué, no? Este que está pasando, ¿No? Por eso es importante la autoexploración y la detección temprana. Sí. Es fundamental. Y hablar con nuestros con nuestros hijos. Con los muchachos, ¿No? Con los muchachos, decirle que se tienen que revisar y que existe esta enfermedad, que existe el cáncer de testículo, y que es de de jóvenes. Pues ahí va el llamado, doctor, para más interacción con usted, para seguimiento médico. Yo yo tengo mi consultorio en en Hospital Ángeles, ahí estoy a tus órdenes, y bueno, pues tenemos ahí algunas redes sociales en donde estamos también a sus órdenes. Como Irán Gómez, como doctor Irán Gómez. Así es. Pues muchas gracias doctor, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Luis Alberto. Hoy hablamos del cáncer de testículo con el doctor Irán Gómez Ponce. Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barrasa.